Buenas tardes a todos, siendo las 19 horas con 8 minutos del día 20 de septiembre del año 2023 se da inicio a esta sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibia, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Roneras Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arleth María Alvarado Alvarado, Le informo, presidente, que se tiene un oficio por parte del ciudadano regidor Ramón González González, donde se le justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones de salud. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 de 16 sediles, por lo tanto, el quórum es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto número cuatro, reseña histórica de la conmemoración del 140 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, despido levanten sus manos. Están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número tres, por favor. Con gusto, presidente. Punto número tres, honores a la bandera. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito, regidores, autorice, concederle el uso de la voz a la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez para que dirija los honores a la bandera. Despido levanten sus manos. Están de acuerdo en aprobarlo, por favor. Muchas gracias. Adelante, ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez tiene el uso de la voz. En este momento les vamos a solicitar a todos los presentes, se pongan de pie para poder rendir honores a nuestro lábaro patrio, acompañados de la escolta de la policía vial y de la banda sinfónica de Tepatitlán. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya. Medio blanco, derecho, izquierdo, ya. Presenta, ya. Firmes, ya. En este momento, a una sola voz, entonaremos nuestro himno nacional. Atención, firmes, ya. ¡Gracias! Firmes, ya. La espina de la iglesia es la madre de Tepatitlán, en este momento, a una sola voz. En este momento, a una sola voz, entonaremos nuestro himno nacional. Signo, patria, los señores de oliva, de la paz y la paz que vivimos En el cielo, poder, nuestro destino, todo el reto de Dios que vivimos A su salvo, 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 a su suelo En el cielo, un soldado, un carabinco de Dios, un soldado, un carabinco de Dios Mexicano, saldito de vera, que la sepa, a su salvo, a su salvo, a su salvo Y la gente en su centro de la guerra, a su salvo, a su salvo, a su salvo Y la gente en su centro de la guerra, a su salvo, a su salvo Atención, saludar, ya Un salvo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención, columna! ¡Pasemos detrás! ¡Ya! ¡Aleñate! ¡Atención, columna! ¡Pasemos detrás! ¡Ya! ¡Párate! ¡Ya! ¡Flazo izquierdo! ¡Ya! ¡Aleñate! ¡Ya! ¡Ya! En este momento pueden tomar nuevamente sus asientos. Agradecemos la participación de la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 4, por favor. Con gusto, presidente, punto número 4, reseña histórica de la conmemoración del 140 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto. Gracias. Por el decreto número 41, publicado el 20 de septiembre de 1883, se le concedió a la entonces Villa el título de ciudad, con la denominación de Tepatitlán de Morelos, en honor del insurgente don José María Morelos y Pavón. Buenas tardes, regidoras y regidores, estimados ciudadanos, me dirijo a ustedes en esta ocasión de celebrar el 140 aniversario de la recepción de título de ciudad de Tepatitlán. Numerosos acontecimientos han ocurrido desde que Tepatitlán recibió el reconocimiento de ciudad. Apenas se podemos imaginar la fisionomía que tendría la entonces Villa en el año de 1883. Con seguridad, afirmo que muy poco de ello será reconocible por sus actuales habitantes, pero con la misma seguridad puedo afirmar que los valores humanos que entonces destacaban a Tepatitlán hoy siguen vigentes entre la actual población. Y me refiero a quienes en ella viven, como a quienes más allá de los límites geográficos que nos limitan, se siguen llamando Tepatitlenses. El orgullo que nos hace sentir nuestra tierra roja, el amor por lo propio, el honrar la palabra y el espíritu de superación, son sin lugar a dudas características propias de nuestra gente. Los grandes esfuerzos como el transformar tierras que poco producen en uno de los pilares del gigante agroalimentario que es Jalisco, no fuera tarea menor de quienes nos antecedieron. Ello mismo forjó lo que actualmente somos y de lo que nos sentimos orgullosos. Citar a un personaje o a un grupo sería injusto, porque cada Tepatitlense, desde quienes nos han representado ante los poderes de la unión, o desde la empresa, el comercio, la ciencia o la técnica, el deporte o lo académico, hasta el más humilde y anónimo de los Tepatitlenses, ha construido con su esfuerzo lo que hoy somos y lo que hoy celebramos. La tarea que hoy nos ocupa es la construcción de las bases para el futuro de esta ciudad que tanto queremos. Nuestro esfuerzo no puede ser menor que el realizado por quienes nos antecedieron. Vayamos entonces al encuentro del futuro de Tepatitlán. Que viva por siempre Tepatitlán, donde su tesoro está en su gente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto que corresponde al número 5, por favor. Justo, Presidente. Punto número 5 es clausura. Es cuanto. Gracias, Secretario. Siendo las 19 horas con 20 minutos del día 20 de septiembre del año 2023, se da por clausurada la sesión solemne del Ayuntamiento. Les recuerdo a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 21 de septiembre del año en curso a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.